Hoy, a 2 de diciembre de 2018, es un día realmente especial para mí. De la misma manera, quiero que lo sean para ustedes. Porque hoy es la primera vez que hago esto. Realmente es un programa estrecho. De modo que muy buenas noches y bienvenidos a este espacio. Un espacio dedicado a la investigación del fenómeno norte. En el que repasaremos los más importantes casos de nuestro enigmático mundo. En el que tenemos la constancia de una gran magnitud de sucesos de este día. Y que tenemos una atención especial. Y por supuesto, siempre en nuestro punto de vista. Más cercano hacia el ambiente. Alejándonos así de ese concentro religioso que lleva a la ufología demasiado tiempo. ¿Ustedes están dispuestos? Presentes en futuros oyentes. Acompáñenos. En este nuevo programa de investigación, se investigarán testimonios de todas estas décadas que han ubicado la ufología. Testimonios reales. Testimonios no tan reales. Que simplemente buscaban algo de atención televisiva. Testimonios no tan reales. Pero para eso, tendrán que acompañarnos. Testimonios no tan reales. Testimonios no tan reales. Testimonios no tan reales. Testimonios no tan reales. Testimonios que han habido. Tienen que ashyptomir. Estimulando los testimonios. Testimonios no tan reales. Testimonios no tan reales. Testimonios no tan reales. Testimonios. Testimonios no tan reales. Esperamos. Testimonios no tan reales. Han llevado a la autoridad de la policía. Estetalista. A analizar mi investigación. Un supuesto objeto. Volador no identificado. Fue detectado. El pasado 9 de noviembre a las 6s. 47 de la mañana, por una piloto de una línea aérea británica que sobrevolaba la costa suboccidental del país. La piloto de un Boeing 787 que volaba de Londres a Montreal, Canadá, contactó al servicio del control de tráfico aéreo en Shannon, preguntando si estaban llevando a cabo ejercicios militares por la zona. Al recibir una respuesta negativa, la piloto contó que había visto un objeto luminoso al lado izquierdo del avión que rápidamente se dirigía hacia el norte. Un piloto de un Boeing 747 de una línea aérea de Virginia se unió después a la conversación sugiriendo que un meteorito o algún otro objeto estaba entrando en la atmósfera de la Tierra y habló de múltiples objetos que según la misma trayectoria a las 11 horas desde la posición del piloto. El piloto de esta línea aérea afirmaba que le alegra bastante de no ser el único en verlo, contando que el OVNI tenía una velocidad astronómica cerca de un más dos o dos veces la velocidad del sonido. Entonces, el representante del servicio de controladores informó que otros aviones también habían denunciado lo mismo. Irían a comprobarlo, según dijo el piloto. La autoridad de aviación del país ha comunicado que ha registrado un informe sobre la actividad aérea inhabitual. Tras las denuncias de una pequeña cantidad de aviones de ese mismo viernes. Según las autoridades, dicen que este informe será investigado conforme a un proceso normal de investigaciones confidenciales de incidentes, dice el comunicado. En mi opinión sobre este comunicado y todo este caso, como era de esperar, el informe de la investigación oficial parece indicar que se quedará trinchelado bajo un secreto de sumario que no es ninguna novedad. Cierto es que la información incompleta que la prensa facilita nos genera cierta incertidumbre para sacar conclusiones. En primer lugar, se detalla la conversación, pero no si ha sido detectado por algún radar, por torre, etcétera. O si estos objetos erraban en sus movimientos y oscilaban, o se comportaban de alguna manera errática, anormal, o de cualquier otra manera que pudiera levantar sospechas sobre el origen del fenómeno en cuestión. Simplemente se trataría de una noticia sensacionalista de no confirmarse el comportamiento de este objeto. O quizás no, pero para rebatirlo tendríamos que esperar los resultados en caso de que se publicaran. De no ser así, tendríamos que decir que una vez más se nos oculta este tipo de información. De todos modos, si esta noticia tardara en salir, tendríamos que intentar tirar un poco de ufología neonáutica para comprender el fenómeno, en el caso de que al menos se ampliara un poco más la información. Dejando de lado esta noticia, quiero que me acompañen en algo más personal, algo sobre mí y el motivo de por qué me dediqué a esto. Como es el primer programa y no lo conocemos en cuestión, quiero explicarles ese motivo del por qué algo como la ufología despertó mi interés. Allá por el año 2010, en el que residía y trabajaba en un pequeño pueblo de Salamanca, conocí a dos chicos, dos chavales jóvenes, familiares, después de nuestra jornada laboral, siempre estaban juntos en una amistad de excepcionalmente y mutua cercanía. Fue uno de los seis meses en los que compartimos ese hábit laboral. Dado que teníamos un contrato hasta finalización de obra, este chico Pedro tenía una actitud normal, extrovertido, sin ningún tipo de creencia, hacia nada. Llegando, incluso a burlarse de otros compañeros de la empresa que solían expresar, hasta el punto de lo irracional, sus creencias. Cuando dejamos la empresa nos despedimos como cualquier. Otros compañeros lo harían, con ese cierto coleguismo, y no faltarían promesas de volvernos a ver, dado que residíamos en pueblos cercanos. Un año después, que me va a costar olvidar, seguramente no lo haga, un buen amigo del pueblo donde yo residía había mantenido relación con Pedro. A sabiendas de mi cienticismo se acercó preguntándome si me acordaba de Pedro. Le dije que por supuesto. Después de un amigable abrazo, saludos, conversación cordial y etcétera, él me dijo algo. Me dijo, te tengo que contar algo. No te rías. Por supuesto, le dije que no. Este me contó lo siguiente. Me dijo, hace unos meses me pasó lo siguiente. Salimos del trabajo. Íbamos en el coche desde Béjar por el camino de San Gil. Un camino bastante solitario, la verdad. Hay que hablar. Al principio pensé que sería el reflejo de algo, pero de pronto se puso encima del coche, a unos diez metros de altura. Se movía delante hacia atrás del coche, cambiando de intensidad y velocidad a medida que lo iba haciendo yo. Pasé tanto miedo que me dio un ataque de pánico. Y tuvieron que venir a recogernos, porque me temblaban las piernas y no podía ni conducir. Con esto me dijo, sé lo que estás pensando, pero ya te digo que no es ninguna brama, que me ha costado la salud. Y te prometo que esto es completamente cierto y lo hemos visto. Después de todo esto, con el paso del tiempo me budeé, hasta en dos ocasiones. Finalmente terminé viviendo en Madrid, donde vivo actualmente. Casi olvidando por completo la extraña historia que me contó este chico. Un día, por casualidad, en el trabajo me torcí la rodilla. Por octubre del 2016, seis años después, cuando empecé a aburrirme en casa. Aquí no nos ha pasado, ¿verdad? Cuando estás más de 20 o 30 días en casa sin saber qué hacer, con una moleta, apenas sin moverte, pues te da mucho tiempo para reflexionar qué es lo que me sucedió a mí. Empecé a darle vueltas a la cabeza y me acordé de la historia que me había contado este chico. De modo que tanta curiosidad que me pasaba por la cabeza, me pasaba por la cabeza, empecé a ir a estudiar el fenómeno. Y llegué a una conclusión. Yo, dentro de todo mi ateísmo, en que creo en muy pocas cosas, pero llegué a tener la siguiente reflexión. Y es que siempre, en todo, hay una probabilidad. Y me hice esta pregunta también. ¿Y por qué iba a ser imposible, si acaso la ciencia no está demostrando ciertos cientos de teorías que hace un siglo se creían que eran una auténtica locura? ¿Por qué no iba a ser posible? ¿Verdad? Bueno, pues esta es la historia del porqué. Empecé a interesarme por este tema. Espero que les haya gustado su primer programa. Como ya les dije antes, no me juzguen demasiado. Es la primera vez que hago algo así. Así que de modo que con toda la humildad que nos sea posible intentaremos mejorar para que ustedes nos puedan escuchar. Hasta el próximo domingo y buenas noches.